Gracias, vicepresidente. Gracias, señorías. En primer lugar, saludar la buena actitud y la buena predisposición de todos los grupos a la hora de poder dialogar en torno a los puntos planteados por nuestra moción. Entendíamos que existían diferentes puntos de vista sobre varias cuestiones planteadas y vamos a plantear la votación por puntos, que creemos que además puede servir para clarificar a la opinión pública española cuestiones que afectan a cuestiones centrales en la vida de nuestro país. En primer lugar, nosotros venimos a plantear que en nuestro país se han producido abusos financieros, abusos financieros que fueron los que derivaron en una crisis que fue una auténtica estafa a la mayoría social de nuestro país, que no lo decimos nosotros y nosotras, sino que el otro día el ministro preguntaba que si yo me atrevía a mantener que en los juzgados de nuestro país se había violado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, y la verdad que nada más lejos de mi intención, no lo he dicho yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reiteradas sentencias, les invito a que las lean, el caso Aziz, Sánchez Morcillo, Peinalba, Vencimiento Anticipado, Cláusula Suelo, tienen para elegir y ver dónde se han violado todos esos derechos de las personas. Y en esa medida creíamos además que es necesario que todos esos abusos que se han producido se esclarezcan, por eso planteamos que habiendo violaciones de derechos humanos se tienen que cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos, verdad, justicia y reparación, y al mismo tiempo registramos a principio del mes de enero una solicitud de comisión de investigación frente a los abusos financieros y la crisis financiera para que se den cuentas en esta Cámara. Y yo, la verdad, me sorprendió mucho que el señor ministro en la interpelación no supiera lo que era una subprime, habiendo sido directivo de Lehman Brothers. Pues Lehman Brothers compareció en el Congreso de los Estados Unidos a dar cuentas de qué habían hecho con la subprime, con lo cual lo único que planteamos es una cosa análoga a lo que tuvo que hacer la entidad para la que trabajaba este señor. En ese sentido, nos parecía especialmente interesante que fuéramos capaces de adquirir el compromiso del cumplimiento de la legalidad, del cumplimiento de las sentencias. Es sencillo dejar de saltarnos la ley porque se está poniendo en peligro al país. Limitar la responsabilidad del bien hipotecado, nuevamente hemos visto que no existe ese tipo de acuerdo. Parece que puede haber varios grupos que estén de acuerdo en cumplir la observación general 7 del Comité DESC de Naciones Unidas, que prohíbe los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. No sabemos si tendrá el punto mayoría suficiente. Y al mismo tiempo, yo quiero agradecer la buena disposición de todos los grupos en que por fin nos informe el Gobierno, de informe de algo que es de trascendencia para el conjunto de la sociedad española, que es el hecho de, si el incumplimiento reiterado de la normativa europea, que está acreditado en reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha tenido como resultado la apertura de un procedimiento sancionador contra nuestro país. Claro, esto en 2015 la comisaria de Justicia ya amenazaba con la posibilidad de la apertura de ese procedimiento sancionador. Decía, si España no cumple las sentencias, pues igual hay que abrir un procedimiento sancionador. Por cosas tan sencillas como si una persona en nuestro país ha demandado a su banco por, por ejemplo, una cláusula suelo, es decir, el banco le debe dinero, que el banco no le pueda ejecutar, no le pueda aplicar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Algo tan sencillo como que a alguien no le ejecuten cuando el banco es el que le debe el dinero. Pues no hemos sido capaces desde 2013, desde 2013, de transponer esa directiva, de transponer esa sentencia y de cumplir en sus términos la sentencia del caso Aciz. Eso que hace que pone nuestro país en peligro. Y frente a este tipo de informaciones que publica el diario ABC, que no es precisamente un diario izquierdista, en abril de 2016, le hemos preguntado en sede parlamentaria, pregunta oral al señor Guindos, en la interpelación al señor Guindos, esta mañana al señor Moragas, le hemos preguntado también en la Comisión de Seguridad Nacional por aquello de la seguridad y estabilidad del sistema financiero. Y seguimos sin respuesta. Queremos agradecer la voluntad del conjunto de los grupos de que se esclarezca si nuestro país está en peligro porque este Gobierno ha aplicado una legislación a favor de los bancos saltándose la legislación europea. Creo que los españoles y las españolas tienen derecho a saberlo. En esa medida, nosotros y nosotras creíamos que quizás cuando nosotros hablábamos de violaciones de derechos humanos, normalmente nos miraban raro. Entonces, yo le quiero recomendar a los señores y señoras del Partido Popular y en particular al señor ministro una lectura muy interesante, muy interesante, muy interesante, que es el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a tenor del protocolo facultativo del Pacto Internacional, la Comunicación 2 barra 2014, donde dice que la sociedad española además debería, primero, que recomienda la modificación de la legislación española en materia hipotecaria por violación de derechos fundamentales, pero además le pide al Gobierno que lo publique. La verdad es que es una pena que ni el ministro supiera que hay un dictamen que dice que las comunicaciones, los procedimientos judiciales no se hacen por el BOE, sino que se comunican con todas las garantías al justiciable. Yo lamento mucho que no se conozcan este tipo de resoluciones que son obligatorias para el Estado. En esa medida, les puedo recomendar las sentencias del Tribunal de Justicia. Y en cuanto a violaciones de derechos humanos, les podría dar los dos informes de la plataforma de afectados por la hipoteca, donde se denuncian las violaciones de derechos humanos en España. Pero dirán, son gente que lucha y que defiende los derechos humanos a pie de calle y quizás no les valga. Les recomiendo entonces el informe que tiene emitido Amnistía Internacional, que creo que sí que les vale, y el informe de Human Rights Watch. Quizás este sí que les sirva también. Es decir, que diferentes organismos de derechos humanos denuncian que en nuestro país se han violado sistemáticamente los derechos humanos de las personas para proteger a las entidades financieras y se ha puesto en peligro nuestro país. Agradezco a todos los grupos que permitan que se esclarezca de una vez por todas esta incógnita que es si hay o no hay un procedimiento sancionador contra España, porque el Gobierno ha legislado a favor de las entidades financieras en contra de los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas, porque, señores y señoras, les puedo asegurar que si hay sanción no lo van a pagar ni los Botín ni los González, lo van a pagar la gente trabajadora de nuestro país y es absolutamente inaceptable. Por eso es importante que se inicie cuanto antes la transposición de las sentencias y de las directivas. El otro día nos hablaba de los anteproyectos. Termine ya. 30 segundos. El otro día, señor ministro, nos hablaba de la transposición de las directivas. Se cuentan en decenas de meses el tiempo que ha tenido disponible el Gobierno antes de las elecciones del 20 de diciembre para transponer las directivas referidas en materia hipotecaria. Y no lo han hecho. No lo han hecho porque no existía voluntad, porque existía la voluntad de proteger a la gente que ha abusado de la población de nuestro país, a las entidades financieras.